Barranquilla le ganó 2 por 0 a Fortaleza y también confirmó su presencia en el grupo de los cuadrangulares. El primero, Iván Luqueta, al minuto 23. Barranquilla llegaba con la necesidad de ganar para afianzarse en ese grupo de los ocho y encontró a un equipo Fortaleza muy pobre. Y al final la victoria para la clasificación. Y José González con las reacciones. Gracias.